Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavit y hoy vamos a hablar de cómo subir de poder rápido en Call of Dragons Que la primera aclaración que quiero hacer es que este video no es sobre cómo crecer efectivamente, sobre cómo subir de poder bien Sino sobre cómo subir este numerito de acá arriba El poder es un número que representa todo lo que tenemos en la cuenta Si vamos a más información vemos que tenemos máximo poder histórico, poder de construcción, poder de tecnología, poder de legión y poder de héroe La suma de eso es lo que nos dice el poder que no refleja al 100% el potencial que tenemos para batallar Porque podemos tener la tecnología económica muy avanzada, edificios de producción, un montón de edificios que no nos sirven directamente en la batalla Pero si nos sirven para crecer la cuenta Y nos podemos encontrar con que si peleamos contra otro jugador que tiene el mismo poder Pero ese jugador si tiene la tecnología de guerra mucho más subida que la nuestra y la económica muy baja En la guerra va a ser una diferencia muy grande Pero este video va a estar apuntado más que nada para esas situaciones en las que sí necesiten subir este número Por ejemplo si hay un evento donde tenemos que llegar a cierta cantidad de poder O en el caso de que una alianza nos pida que para el viernes tenemos que llegar a 500.000 de poder O para el sábado tenemos que llegar a un millón de poder si no nos van a sacar Para esos casos les va a servir mucho este video Lo primero que deberían tener en cuenta si no lo hicieron es subir el VIP Cuando están acá apenas van consiguiendo gemas Suban esto lo más rápido posible Que de hecho acá se llama membresía no se llama VIP 200-300 Con eso acabo de subir un nivel al VIP que pueden ver que me voy a llevar mejores recompensas todos los días Y además me da un montón de bonificaciones Como por ejemplo en este caso tengo velocidad de entrenamiento Recién tardaba 3 horas 10 Ahora tardo 3 horas 2 minutos O sea que voy a tener más tropas en menos tiempo Y todos los niveles del VIP nos van a dar algún tipo de bonificación Incluyendo segunda fila de investigación desbloqueada permanentemente que esto es vital O sea vamos a poder investigar dos tecnologías a la vez Y obviamente esto nos va a ayudar a crecer muchísimo Esto tiene más que ver con el tema de crecer efectivamente Pero es tan importante que se los quería traer ya lo más rápido posible Segundo que también entre la misma categoría está el centro de la alianza Cuando subimos el centro de la alianza de nivel Vamos a tener más oportunidades de ayudas disponibles Las ayudas lo que hacen es cada acto de ayuda aumentará la barra de progreso en un 1% Y se incrementará el progreso en un mínimo de un minuto Esto está un toque confuso pero lo que nos quiere decir es que Vamos a avanzar un 1% con un mínimo de un minuto O sea si yo en este momento pongo la casa de la moneda nivel 1 Que tarda 5 segundos, no es nada Ahora el nivel 2 a 3 tarda 55 segundos Si alguien me da una ayuda ahora esto va a ser instantáneo Porque cada ayuda tiene un mínimo de un minuto Yo en este momento puedo recibir 17 ayudas O sea que cualquier mejora que haga que tarde menos de 17 minutos Puede llegar a ser instantánea Y si mejoro el centro de la alianza Esto se va a incrementar aún más Ven que en el último nivel vamos a tener 30 ayudas O sea cada investigación y cada construcción se van a acelerar un mínimo de 30 minutos Y si son aceleraciones más largas de 100 minutos Se van a reducir un 1% Y que ya de por sí el centro de la alianza al subirlo tenemos algo de poder Así que estamos notando dos pájaros de un tiro Y esto nos lleva a dos cosas más Primero Muy importante estar en una alianza muy activa En lo posible lo que recomienda la mayoría Es estar en una alianza pay to win En la alianza más potente de todas Porque al estar en esa alianza Que ahora no creo que se los pueda mostrar Pero van a tener estos cofres Estos obsequios Ven que tenemos probabilidad de que nos den aceleradores Recursos y otro tipo de cosas que nos ayudan a crecer Además Cada vez que alguien hace un fuerte O cada vez que alguien compra un paquete Nos va a aparecer un cofre acá Son cosas que en alianzas activas Y sobre todo en alianzas pay to win Nos van a ayudar muchísimo Pero lo que quería mencionar acá más que nada Es que la alianza sea activa Para tener las ayudas instantáneamente O lo más rápido posible Después otra cosa a la que nos lleva a esto Es el tema de los edificios Que ya que estamos hablando de esto De la casa de la moneda Ven que tardo un minuto veintidós Normalmente les recomendaría Que no pierdan mucho tiempo en esto O lo pueden hacer así un par de niveles Pero los edificios de producción Vamos a necesitar sí o sí Uno de cada uno al nivel máximo Y el resto los pueden dejar Nivel uno, nivel cinco o nivel bajo Pero si quieren poder rápido Y tener una alianza activa Pueden hacer todas estas mejoras En segundos o en un par de minutos Y van a subir no una brutalidad Porque ven que subimos nada Diez de poder por cada nivel Después subimos treinta Pero son cosas instantáneas Que nos suman un poquito más Y en cuanto a subir de poder con edificios Uno de los mejores ejemplos Son los hospitales Que los hospitales Cuestan bastante Son un poco caros de mejorar Y justamente por eso Nos dan más poder O sea que podemos conseguir Bastante poder En este caso serían ocho mil de poder Que tampoco es una brutalidad Pero en cuanto a la relación Tiempo poder Los hospitales son los edificios Que más poder nos van a dar Y en cuanto a las tecnologías Es más o menos lo mismo Lo que tenemos que tener en cuenta Es que las tecnologías De niveles bajos También las vamos a poder hacer En pocas horas Y sobre todo La parte económica Va a tener muchas De estas tecnologías Que son tecnologías Que si nos organizamos Y somos activos Podemos hacer muchas De estas tecnologías En pocas horas Y vamos a ir sumando De un poquito Y la cantidad de poder Que vamos a poder subir Va a ser Proporcionalmente Más alta Que si haríamos Tecnologías más largas Además de esto Ya que estamos Obviamente Nos conviene mucho Subir arquitectura Lo más rápido posible Y erudición Lo más rápido posible Esto nos da Velocidad de investigación Y velocidad de construcción Lo que va a hacer Que investiguemos Y construyamos más rápido Y ganemos Más poder En menos tiempo Y ya que estamos Con el tema De subir De poder rápido Otra cosa Que podemos hacer Alrededor de los vejimos Salen unas runas Estas runas Nos van a reducir Tenemos runas De velocidad de investigación Runas de velocidad de construcción Runas de producción De erixir Que nos sirven Para curar más Y si las usamos Antes de empezar Una construcción O una investigación Esto tiene que ser Muy importante Esto tiene que ser Si o si Antes de empezar Si las agarramos Cuando ya empezamos A construir O cuando ya empezamos A investigar No tiene un efecto Pero si las agarramos Antes Vamos a poder Construir E investigar En menos tiempo Lo cual También nos da Más poder En menos tiempo Lo cual No solo Hace que todo Sea más efectivo Sino que También nos da Más poder En menos tiempo Y sobre todo Si van a querer Acelerar cosas Si van a querer Usar aceleradores Esto va a ser vital En cuanto a las tropas Les quiero mostrar Algo muy importante Esta es una página Que se llama Rockcalculator.com Que yo sepa No existe nada Parecido De Call of Dragons Todavía Pero ya en algún momento Va a existir Pero acá podemos Calcular cuánto Poder ganaríamos Por tiempo Si subimos Cada tipo de tropas Si entrenamos Cada tipo de tropas Esto es entrenando Tropas nivel 1 Esto es entrenando Tropas nivel 2 O pasando nivel 1 A nivel 2 Entrenando tropas nivel 3 Y pasando tropas nivel 2 A nivel 3 Y así sucesivamente Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lejos es entrenar tropas nivel 1 O nivel 2 Fíjese que acá te puse Entrenar 2000 De infantería Nivel 1 Tarda 8 horas Y 20 Y nos da 2000 de poder Que está atrás mío Ahí está Y entrenar 1000 tropas nivel 2 Es exactamente La mitad Entrenamos 1000 Va a tardar El mismo tiempo 8 horas 20 Y nos va a dar 2000 de poder Proporcionalmente Es exactamente Lo mismo Pasando a tropas nivel 3 Ya entrenaríamos 500 En 8 horas 20 O sea al mismo tiempo Pero nos va a dar 1500 de poder Entrando tropas nivel 4 Serían 375 En 8 horas 20 Y nos da 1500 de poder Ahora Si tienen T5 Nos conviene Entrar a T5 Porque con 250 Tardan 8 horas 20 Y nos va a dar 2500 de poder Pero Si están viendo este video Supongo que son principiantes Y van a tener Como mucho Con suerte Tropas nivel 4 Y más probablemente Tropas nivel 2 O nivel 3 Si tienen para elegir Entre tropas nivel 1 2 y 3 Nivel 1 o nivel 2 Es la respuesta Para subir poder En poco tiempo Ahora Quizás se esté preguntando Pero como hago Para subir todo esto En tan poco tiempo Si no tengo aceleradores Ni nada Bueno la idea De este video Es hacerlo free to play Tenemos la opción Obviamente De comprar los paquetes Que quieran Que eso Es tema para otro video Pero hay muchas cosas Que pueden hacer Para ganar aceleradores Una de ellas Es explorar Todo el mapa Lo cual es muy tedioso En un principio Quizás les puede gustar Pero lo más probable Es que se les haga pesado Pero la verdad Es que Esta es una forma Magnífica De conseguir Un montón de aceleradores Si van aldea Por aldea Van a ganar Algunas cosas Ven acá tengo Media hora de aceleración Que la gané En 5 segundos De trabajo No todas No todas Nos van a dar Media hora Pero tomase el tiempo De hacer esto Que les va a llevar Un par de horas Les va a dar Un montón de aceleradores Un montón de recursos Y esto Los va a ayudar Un montón A subir su cuenta Tengo videos Mostrando exactamente Cuanto se ganan Explorando todas las aldeas Todos los campamentos Que los pueden ver Si quieren tener Más detalles al respecto Acá No lo voy a hacer Mucho más largo Pero no Sean vagos No sean perezosos Investiguen Exploren Todo el mapa Pequeño detalle Que acabo de ver acá Que tiene que ver Con lo que estuvimos Hablando antes Les va a convenir También mucho Subir de nivel Estos edificios Si bien No necesariamente Es lo que deberían Priorizar siempre Pero Lo importante Yo en este momento Puedo Entrenar 2 horas 42 De caballeros Nivel 2 Si yo Lo acelero Y vamos a hacerlo Para mostrar el video A ver si me dan Los aceleradores Vamos a Acelerar esto Ahora puedo Entrenar 3 horas Y 3 minutos Que obviamente Si se van a trabajar Si se van a dormir Si se van a la escuela Si se van a estar Fuera de juego Por algún motivo Les va a convenir Tener la mayor cantidad De tropas Que puedan entrenar Por cada vez Esto le va a venir Muy bien Porque cada vez Que mandan a entrenar Van a tener más tropas Lo cual les va a dar Más poder Y me dejé lo mejor Para el final Porque la verdad Es que deberían Haberlo mencionado En un principio Para que Todos lo puedan ver O mencionar Que lo voy a decir Al final del video Para tener más retención Que más gente se quede acá Pero bueno Los que se fueron del video No llegaron hasta acá Problema de ellos Para ustedes Que se quedaron hasta acá Lo mejor Para subir de poder Esto es una especie De truco Que no muchos se dan cuenta Y les va a dar mucho poder En poco tiempo Es subir de nivel A los héroes Vamos a mandar A atacar A alguna tropa Primero Quiero que vean esto Valdir En este momento Tiene 17500 de poder Onewing Tiene 11100 Y ahora Acabo de matarlo Valdir Tiene 17700 Porque lo acabo De subir A nivel 3 Al haber matado Este oscuro O este enano En realidad O sea Subiendo de nivel A los héroes Vamos a subir De poder Y no solo eso Subir las habilidades Subir las estrellas Y ponerle artefactos Sube De poder A los héroes Ven que ahora Tiene 17900 Yo le puedo poner talentos Que esto también cuenta Tengo 17900 Vamos a poner los talentos Que son los primeros 3 Ahora tiene 19400 Acabo de subir 2300 de poder Solo Con Valdir Si sumamos Los de Onewing Ya son 4600 ¿Cómo podemos explotar Esto para mayor rendimiento? Es simple Teniendo en cuenta Que cada nivel Y cada talento Nos dan La misma cantidad De poder No se si es Siempre exactamente Lo mismo Pero creo que si Esto significa Que subir un héroe De nivel 1 A nivel 2 Nos va a dar La misma cantidad De poder Que subirlo De nivel 45 A nivel 46 Pero la experiencia La cantidad de experiencia Es muchísimo Más baja Yo ahora necesito 500 puntos Para subir a Valdir Y necesito 100 puntos Para subir a Craig Entonces Y con el solo objetivo De conseguir poder Priorizo subir a Craig Que tengo exactamente 500 de experiencia A Craig Lo puedo subir Un nivel Dos niveles Y para el tercero No me alcanza Por muy poquito Pero casi podría hacerlo Subir 3 niveles Y hacerlo subir 3 talentos Por el mismo precio Que Valdir Me costaría Un nivel Y eso Que lo tengo En nivel muy bajo Si ustedes están viendo este video Y ya tienen un par de días de juego Supongo que esos héroes Van a tener mínimo Nivel 20 Nivel 30 Y les va a costar quizás 10.000 de poder subirlo Y con 10.000 de poder Ya van a poder llevar A Craig De nivel 1 A nivel 10 Subirlo 10 niveles Subirlo 10 talentos Y con eso Y con eso van a subir Algo de Creo que son 6.000 7.000 de poder Que pueden subir Por cada héroe Esto Es poder Falso Pero Porque no les sirve Para nada Porque vamos a estar subiendo Héroes que quizás Jamás vamos a utilizar Pero como dije En el principio del video Esto es más que nada Para esos casos En los que sí o sí Necesitamos llegar A un cierto poder Y no que estemos buscando Que ser efectivamente ¿Cómo subir de nivel De nivel rápido A los héroes? Es muy simple Que ya lo deberían haber hecho Supongo que ya lo hicieron Pero Avanzan en el sendero Del dragón Lo más rápido posible Lleguen lo más lejos posible Y una vez por día Una vez cada dos días Traten de avanzar Un poco más Cada vez que sientan Que pegaron un salto De poder Pero de poder de batalla Pueden aprovechar Y subir un par de niveles más Y con esto Bueno, eso estuvo mal Pero bueno Con esto van a subir Van a tener más experiencia Además de que consiguen Algunas llaves Y además de que van a poder Comprar más cosas en la tienda Pero Si tienen la experiencia Pueden subir A todos los héroes A nivel 10 Y si lo quieren llevar Un poco más allá Les suben el nivel de estrella Que subirle al nivel de estrella Desbloquea otra habilidad Y todo esto Les da aún más poder Y ahora Otro truco Que tampoco les va a servir Absolutamente para nada Más que para subir poder Es Ponerle artefacto A cada uno de los héroes Veamos Teya tiene 26.400 de poder El equipo de esto Tiene 27.900 Vamos con Belin Y ¿Se acuerdan de cuánto tenía de poder En un principio? Ya tengo 801.000 de poder Vamos a equipar un artefacto A cada uno de los héroes Aunque no Me sirva para nada Porque no los voy a usar Y vamos a ver cuánto Tengo de poder al final Y con los artefactos Y con los artefactos Pueden hacer exactamente Lo mismo que con los héroes Los suben a nivel 10 Que yo ahora no tengo Absolutamente nada Pero si los suben a nivel 10 Les va a costar muy poco Pueden subir varios artefactos A nivel 10 Y al tenerlos equipados Les va a subir Mucho más poder También los pueden pasar A nivel 2 De estrella Y Si los equipan Si los tienen equipados Van a subir mucho más de poder Fíjense que ya estoy En 818.000 de poder Y no hice prácticamente nada También podría mejorar Todas las habilidades De los héroes que puedan Pero yo en este caso La verdad es que Prefiero reciclar Porque con todo lo que reciclen Van a poder comprar Más llaves Y esas llaves Las pueden usar Para mejorar héroes Que les sean más útiles Pero en cuanto al poder Es un poquito más efectivo Mejorar absolutamente A lo que tengan En este momento Si están realmente Desesperados por poder Y bueno Fíjense que ya estoy En 819.000 de poder Sin haber hecho nada Absolutamente significativo No hice ningún cambio Ninguna mejora No compré nada Nada del otro mundo Y solo lo hice En los no sé 20 minutos Que tardé en grabar el video Y con una cuenta Que tenía Completamente abandonada Que no tengo Nada avanzado En este momento Imagínense ustedes Si están jugando Día a día Durante horas Lo que pueden llegar a hacer En una semana Y subir extra de poder Ahora sí Espero que esto Les haya servido Espero que les haya gustado Déjenme en sus comentarios Que les pareció Si ya tienen algún truco Algún comentario Algo que se me haya pasado Algo que me haya olvidado Lo que sea Es totalmente bienvenido Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!